¡Ave! 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 ¡Otro! ¡Avecina! ¡Avecina! ¡Ave! ¡Avecina! 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Don't you remember when you holding me No, 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 no Don't you remember when you hold me When I'm drunk and every and every time No, 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 no No, 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 no Me's not One day I'll week me with a good night And you won't keep mine You can keep me at a mix and then ¡Aleluya!